¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Hoy es jueves 28 de octubre del año 2021. Gracias por decidir informarse con nosotros a esta hora. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones y lo hacemos presentándole la llegada de las vacunas Pfizer contra la COVID-19 que ha entregado Estados Unidos a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. En total son 305.370 dosis que se ocuparán en el plan de inmunización que está implementando el gobierno de Nicaragua. Veamos el siguiente reporte. La madrugada de este jueves arribaron al país 305.370 dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19 como parte de una donación de Estados Unidos mediante el mecanismo COVAX para contribuir a la prevención de la actual pandemia en Nicaragua. Estamos trabajando a través del mecanismo COVAX y les agradecemos a todos los actores en este programa por colaborar de tan buena forma para que las vacunas lleguen a las familias nicaragüenses cuando las necesitan. Este esfuerzo es parte de un esfuerzo global promovido por nuestro gobierno somos el país donante más grande de nuestro programa de COVAX. Para nosotros es un gran momento que nuestra participación en este programa de COVAX en Nicaragua ha comenzado y espero que siga también para apoyar el plan nacional de vacunación. En la entrega estuvieron presentes representantes de los países donantes de COVAX incluyendo Estados Unidos, Canadá, España y Japón, así como delegados de la Organización Panamericana de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Ministerio de Salud de Nicaragua. A los Estados Unidos por esta donación y agradecerle a todos los donantes de COVAX. Nosotros sabemos que las vacunas nos van a proteger de lo peor del virus. En Nicaragua se viene preparando por mucho tiempo para recibir esta donación que es de una vacuna que requiere características especiales de almacenamiento y de manejo. Queremos felicitar a las autoridades sanitarias por el trabajo monumental que han hecho para prepararse para recibir una vacuna de ARN mensajero y no solo para eso, sino para desplegarla. Embajador, esta entrega es muy importante porque, como bien se decía, va a venir a fortalecer nuestra campaña de vacunación voluntaria desarrollada en nuestro país desde el mes de marzo de este año. Así es que reciban de nuestro presidente, el comandante Daniel y de la compañera Rosario, nuestra vicepresidente, el agradecimiento al igual que el de nuestro pueblo para su pueblo ante esta donación que estamos recibiendo la mañana de hoy. Las vacunas en su primer momento se tenían previsto ingresar al país en las primeras semanas de octubre para iniciar la fase de inmunización a embarazadas. Sin embargo, presentaron un atraso de logística y Nicaragua recurrió a un préstamo a Honduras para continuar con su esquema establecido. Es decir, que el país tendrá que regresar a Honduras las 100.000 vacunas que estos facilitaron como préstamo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Sin duda, una buena noticia a la llegada de más vacunas contra la COVID-19 para nuestro país. Vamos a cambiar completamente de tema y es que la policía reporta otro importante quiebre de drogas en nuestro país. Hablamos de 97 kilos de cocaína que fueron decomisados en el Guasaule. Estos están valorados en más de 2 millones de dólares. Este se convierte en al menos el quinto quiebre que ha realizado la autoridad policial en las últimas dos semanas. La Policía Nacional esta mañana les va a dar a conocer la incautación de 97 kilos con 960 gramos de cocaína valorados en 2 millones 449 mil dólares estadounidenses ocurrido en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 97 kilos con 960 gramos de cocaína valorado en 2 millones 449 mil dólares estadounidenses. Hoy jueves 28 de octubre de 2021 a la madrugada, en puestos policial fronterizo El Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, Policía Nacional perfiló cabezal marca Freilander color azul placa C830BRS, furgón color blanco placa TC89CHS, conducido por el sujeto Edgar Arturo Landaverde Martínez, de 47 años de edad, de nacionalidad salvadoreño. En infección realizada al furgón se detectó compartimento oculto, caleta en parte superior del tornamesa, encontrando 87 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia color blanca. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 97 kilos con 960 gramos. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en vehículo ocupado, vestimentas, dorsales y palmares del delincuente preso Edgar Antonio Landaverde Martínez, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas, 97 kilos con 960 gramos de cocaína, el cabezal y el furgón placa TC-89CHS. Delincuente capturado Edgar Antonio Landaverde Martínez, nacionalidad salvadoreño. Detenidos y evidencias remitidos a la autoridad competente. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Cambiamos completamente de tema y es que la empresa Tigo Nicaragua, comprometida con el medio ambiente, está implementando algunas iniciativas sostenibles vinculadas al ahorro energético. Veamos el siguiente reporte. En el marco del Día Mundial del Ahorro Energético, Tigo Nicaragua confirma su compromiso con el impacto positivo en el medio ambiente, a través de la implementación de buenas prácticas en el uso de los recursos energéticos, en sus instalaciones, procesos y actividades. Entre los objetivos de la política ambiental de Tigo Nicaragua se encuentran la reducción de consumo de energía eléctrica y el incremento del uso de energía renovable. Para ello ha impulsado un programa de eficiencia energética y en lo que va de este 2021, Tigo Nicaragua ha logrado ahorrar un total de 3.365 megawatts por hora, que representan 2.385 toneladas de CO2 no emitido a la atmósfera, contribuyendo así a reducir la huella de carbono de la operación. Esto muestra el firme compromiso de Tigo Nicaragua con el medio ambiente a través de iniciativas sostenibles de ahorro de energía eléctrica en sus operaciones, siendo el resultado de varias acciones implementadas como el Sistema de Generación de Energía Eléctrica Fotovoltaica, instalada en su edificio técnico principal, que cuenta con 360 paneles fotovoltaicos e inversores, que trabajan sincronizado con el servicio de energía eléctrica comercial. Además, gracias a toda la modernización de su red móvil en el 2020 con la instalación de equipos de comunicación más eficientes, permitió el ahorro de 1.406 megawatts por hora, así como el uso de energías renovables, paneles solares, que autogeneraron 644 megawatts de energía para hacer funcionar diferentes sitios en zonas rurales. De esta forma, Tigo Nicaragua se suma a los esfuerzos por el Día Mundial del Ahorro Energético, haciendo uso de las fuentes renovables que garanticen a los nicaragüenses el consumo de una red más limpia y verde. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano por ese reporte. El Banco Centroamericano de Integración Económica ha brindado financiamiento para la realización de varios estudios de factibilidad, esto con el fin de ampliar y mejorar los sistemas de transmisión eléctrica, tanto en Honduras como en Nicaragua. Conozcamos más detalles. Muy bien, más adelante le estaremos ampliando esta información. En tanto, el vicario de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés Cantón, explica la razón por la cual oficiales de la policía se encuentran en las afueras de la vivienda del Cardenal Leopoldo Brenes. También, Monseñor Avilés explica la dinámica que se está implementando en la arquidiócesis en cuanto al sínodo orientado por el Vaticano. Veamos. El vicario general de la arquidiócesis de Managua explicó la presencia policial en las afueras de la vivienda del Cardenal Leopoldo Brenes. Según me informaron, lo que pasa es que la policía ha dado una nueva manera de protección a embajadas y personalidades. Entonces, por eso es que pusieron esa caseta ahí afuera. ¿Para protección? No, no, no porque asedio sería mantenerlo encerrado, simplemente están pendientes de quién entra, quién sale. Espero que para protección del Cardenal, pues eso es lo que nosotros, igualmente algunos feligreses me han dicho que está en la anunciatura apostólica, gente que llega a misa diario allá, dicen que igual hay un puesto de policía afuera, igual lo requisan y esto, cada vez que entran, pues parece que es un nuevo plan de la policía de seguridad, pues de embajada y de personal, pues de eso esperamos que así sea. En otro tema indicó que la arquidiócesis continúa el avance del protocolo sinodal orientado por el Papa Francisco para estos próximos años. En la arquidiócesis hay una comisión diosesana y a cada parroquia se le está pidiendo que organice pequeñas comisiones sinodales también para las consultas de los documentos que vengan a consultar, pues puedan emitirse un aporte local del parecer sobre ese tema. ¿Qué tipo de documentos estamos hablando? No sé, de documentos de consulta, ahorita solo se ha hablado de sinodalidad, pues de tomar conciencia de que todo, pero ahorita honestamente estamos a la espera del documento de trabajo, no sé qué lo quería consultar el Vaticano, la otra vez consultaron sobre la familia, ya han consultado sobre la Eucaristía, han consultado sobre muchas cosas, pues de cualquier tema que sea, del interés de la vida eclesial y social, pues ese. ¿Cuándo se estaría ya aplicando estas reuniones a nivel parroquial? Ahorita se está sensibilizando, según tengo entendido, toda esta cuestión sinodal hasta marzo del próximo año y ya después vendrían ya documentos de trabajo específico, pues sobre el tema. Marcos Medina, Noticias 12. Cambiamos completamente de tema y abordamos temas económicos. Según la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo, Anasha Campbell, el turismo interno ha ayudado a dinamizar la actividad económica nicaragüense. Al menos así lo registran las estadísticas que ellos presentan. Veamos. Y la verdad es que las estrategias del gobierno han tenido un impacto muy importante en el sector turismo. El priorizar el turismo nacional, hemos visto cómo las familias nicaragüenses han sido los que han mantenido nuestra industria, verdad, desde el 2020 para acá, producto de las afectaciones de la pandemia y cómo cada día más, verdad, va avanzando nuestro sector, va llegando ya más turistas internacionales también gracias al aumento de las frecuencias de vuelos al país. Igual esas políticas también que desde el año pasado se ha venido implementando de fines de semana largo, de vacaciones extendidas, de adelantos salariales para el sector público. En algunas ocasiones el tema de la exoneración del IVA han sido medidas acertadas, verdad, para acompañar el esfuerzo que hacen los protagonistas del sector turístico en este contexto que ha sido un contexto también nuevo, verdad, para el turismo a nivel mundial. Ya lo decía la Organización Mundial del Turismo que el año pasado, el 2020, ha sido el peor año en la historia mundial del turismo, precisamente porque por primera vez se vio paralizada totalmente, pero los países han venido también reenfocando sus estrategias, han venido bajando también las restricciones de viaje y eso ha permitido una reapertura de la industria que sí desde marzo hemos venido diciendo también que la recuperación va a ser bastante lenta, pero que con esas políticas también de acompañar el esfuerzo del sector, sobre todo enfocándonos en lo que está en el país, que somos los nicaragüenses y que podemos movernos libremente hacia el territorio nacional, pues ha tenido un impacto bastante positivo y ahí también los esfuerzos en cuanto al tema sanitario se refiere, ¿no? Nosotros contamos con los protocolos de bioseguridad que está implementando también los establecimientos turísticos y que aparte de los protocolos propios, las empresas ahora están adquiriendo también el sello de viajes seguros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo a través del Intur, ¿verdad? Si se acuerdan, en noviembre del año pasado, Nicaragua obtuvo este sello y ahora es extendible también a los establecimientos turísticos que están aplicando las medidas de prevención y de protección ante la pandemia. Y en este contexto ahorita del fin de semana largo, yo creo que también desde septiembre del año pasado se ha visto esos resultados positivos, ¿no? Para nosotros septiembre 2020 fue casi la Semana Santa que no logramos tener porque en ese mismo periodo fue que se declaró la pandemia, ¿verdad? Entre marzo y abril del año pasado. Y subsecuentemente también todos los fines de semana largos, los feriados, las vacaciones extendidas, hemos visto cómo eso incentiva el turismo y cómo dinamiza la economía local porque no solo es turismo como tal, ¿verdad? Sino que se beneficia realmente toda la cadena, no solo turismo, el comercio, el transporte, todos los sectores de nuestra economía. Ahí teníamos las palabras de la codirectora del INTUR, Anasha Campbell. En tanto, seguimos hablando de economía. La proyección de crecimiento económico que realiza el Banco Central de Nicaragua ahora supera el 7% que se había presentado hace algunos meses. Incluso la sitúan cerca o hasta el 8% al cierre de este 2021. Según Ovidio Reyes, presidente de la Autoridad Monetaria Nicaragüense, explica que la mayoría de los sectores económicos se ha ido dinamizando en estos últimos meses. Veamos entonces cuál es la expectativa que tiene la autoridad del Banco Central en torno a esta nueva proyección. En el mes de marzo habíamos presentado nuestro primer informe y en esta ocasión estamos realizando una revisión de nuestras estimaciones y todo nos hace indicar que la revisión que hemos estado realizando ahora viene hacia arriba dado de que la economía como un todo ha estado reaccionando muy bien durante todo el año. El comercio ha crecido, las exportaciones han crecido, la inversión está creciendo, incluso también las importaciones como resultado de la reactivación de la demanda que se ha visto impulsada por muchos factores. Lo primero es que en el contexto actual ya la vacunación está avanzando y eso ha hecho que las expectativas mejoren. Pero también las economías como las economías industriales y las economías emergentes están creciendo a tasas significativas del 6%. Nicaragua pues forma parte de ese entorno, nuestras exportaciones han aumentado y eso ha impulsado una mayor producción y una mayor demanda. Entonces nosotros creemos que para este año que al inicio habíamos esperado nosotros un crecimiento de entre un 3,5 y 4,5%, 2,5 y 3,5%, luego lo revisamos hacia un crecimiento de entre un 5, un 7%, en esta ocasión estamos hablando de un crecimiento de entre un 6 y un 8%. También estamos haciendo un ligero ajuste en la expectativa inflacionaria, ya que los precios de los combustibles están impactando en el mundo entero y están aumentando los costos de los insumos, hay muchos problemas en las cadenas de suministros que han aumentado los costos de transporte, aunque en el mundo y también en Nicaragua se percibe como un fenómeno transitorio. Entonces ese es en gran resumen lo que nosotros estamos proyectando. Vemos que las finanzas públicas también están bastante estables, los programas de inversión están dando otro impulso a la economía, especialmente aquellos que tienen que ver con la inversión en infraestructura, la inversión en salud, el gasto que se está realizando, así como aquella inversión que se realiza también desde los municipios en viviendas de interés social. Entonces eso aunado a que la banca ya ha recuperado su capacidad de otorgamiento de crédito y la demanda del crédito ha vuelto, nos hace estar ahora en un escenario más optimista y por eso son nuestras expectativas de que la economía finalizará creciendo entre un 6% y un 8%. Es muy positivo. Recientemente se anunció una política de no trasladar el alza del precio internacional de los combustibles a los precios en Nicaragua. ¿Cómo esto podría incidir en estas proyecciones de crecimiento? En caso de la inflación ya las tenemos incorporadas. De hecho la inflación acumulada es de 5.86% y por eso es que nuestro límite ahora está en 5.5%. Hemos incorporado esa nueva realidad, eso indudablemente va a contribuir a una estabilidad de la variabilidad de la inflación y va a apoyar a la recuperación económica. ¿Es importante esta cifra económica que obtiene Nicaragua de crecimiento de 6 a 8% tomando en cuenta escenarios de otros países que están muy por debajo? Sí, creemos que nosotros estamos en una buena posición. El año pasado sí hubo un decrecimiento del 2%. Entonces es lógico que frente a ese escenario vamos a tener ahora un crecimiento positivo. Pero lo importante es que estamos creciendo mucho más de lo esperado del promedio. Y estamos, creo yo, a nivel del promedio por encima del resto de estimaciones de países y eso es muy bueno para el país. ¿Tenemos una economía estable y condiciones de crecimiento según las perspectivas que presentamos? Efectivamente, estabilidad financiera, estabilidad macroeconómica, monetaria. Por ejemplo, el mercado cambiario, como lo mencionamos en nuestro reporte, se encuentra totalmente estable. Hay un flujo importante de divisas de más de 4.000 millones de dólares en compras y ventas de divisas. Hay flujo financiero, aumento de remesas, aumento de la inversión extranjera también. Estamos recibiendo reportes de que las empresas extranjeras existentes están liderando esta inversión. Así es que creo que este año va a finalizar en una muy buena perspectiva y sienta la paz para que el próximo año también continúe. En el caso del empleo, ustedes mencionaban que todavía no se ha recuperado tan rápido debido a la situación de pandemia y otras situaciones sociales. ¿Qué prevén entonces para este próximo año? La tasa de desempleo nosotros la estamos viendo moderada, alrededor de un 5% en promedio durante el primer semestre. La economía ha estado en la capacidad de tener una tasa de desempleo del 3%. En ese sentido, es que nosotros vemos que a como ha estado ocurriendo en todo el mundo, tanto las empresas están siendo prudentes en la contratación y han aumentado su eficiencia, como las personas que también tienen temores porque aún no se han alcanzado los niveles de vacunación. Creemos que cuando ese mercado se estabilice, entonces la tasa de desempleo va a descender más rápido. Es la postura del gobierno de Nicaragua a través del Banco Central de nuestro país. Así hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar, más información para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Gracias por sus mensajes que nos dejan a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Vamos a presentarles a continuación la realización de un taller que ha realizado la Cruz Roja, esto en materia de apoyo psicosocial. Esto es gracias a un proyecto que se está ejecutando en conjunto con las filiales en los diferentes departamentos de nuestro país, a fin de fortalecer el área de atención psicológica y social. Veamos. Este taller es de equipos nacional de intervención que está desarrollando Cruz Roja Nicaragüense con el auspicio de la cooperación suiza en esta ocasión y con el apoyo técnico de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Para nosotros este taller es de mucha importancia, que estamos capacitando 22 elementos de toda la red de filiales y este curso busca estos cuatro días dotar de habilidad, de destreza entre los miembros voluntarios y personal técnico de la Cruz Roja Nicaragüense para poder responder ante las diferentes situaciones de emergencia, desastres, crisis que podamos tener en Nicaragua. Y, como saben, una de las principales líneas de trabajo y de acción que la Cruz Roja desarrolla es tener una constante formación para su personal de primera respuesta. Este taller va a estar durante cuatro días, busca poder dictar algunas temáticas, particularmente en materia de apoyo psicosocial. Como sabemos, después de un desastre, una emergencia, la población no solamente queda afectada porque los enseres se le fueron o porque perdieron sus recursos o porque perdieron a un miembro de su familia, sino también que queda afectada emocionalmente, psicológicamente, y este taller busca activar esa brigada de primeros auxilios psicológicos, esas brigadas que den acompañamiento a la familia como saben, estamos cumpliendo un año este octubre y inicio de noviembre desde que nos impactó el huracán Eta Iota y aún continuamos en la zona nosotros. Parte de estos grupos también fueron desplazados en aquel momento y para nosotros es muy importante como Cruz Roja Nicaragüense seguir, digamos, fortaleciendo estas capacidades locales a nivel de las filiales. Recordemos que nosotros somos parte del SINAPRED, del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta a Desastres, y formamos parte también de estas brigadas a nivel territorial, trabajando con las alcaldías, con los Bremur, con los Comupred, con los Coapred, y fortaleciendo, lógicamente, nuestro mandato humanitario que es aliviar el sufrimiento humano. Cruz Roja Nicaragüense, en pro del bienestar de la comunidad, tanto de la salud integral como personal, hemos desarrollado la reactivación de este programa, puesto que la salud debe de ser mirada desde lo emocional hasta lo físico. Muchas veces tomamos muy poco en cuenta las necesidades que tiene la población o miramos que solamente en infraestructura necesitan ayuda, pero Cruz Roja ha desarrollado este programa en capacitación para nosotros, para luego poder actuar ante una situación de crisis o una situación adversa que sufran las personas. Es necesario que nos capacitemos acá, para luego, ante un evento así, poder actuar, darle salida. Poder nosotros estar capacitados emocional y físicamente para brindar ayuda, ayudando a los demás, puesto que tenemos que estar primero bien nosotros, para luego poder ayudar a los demás. Es por esto que Cruz Roja ha tomado la iniciativa para capacitar a cada uno de sus personales y hacernos presente al momento de una crisis. Continuamos con más informaciones en Noticias 12. El Poder Judicial de nuestro país ha implementado el mecanismo de audiencias escalonadas como parte de su trabajo diario, esto como una acción de prevención de contagios de COVID-19 en nuestro país. Al respecto, algunos abogados aseguran que ha sido una decisión muy importante para proteger la salud de los litigantes. Como una medida de prevención de contagios de COVID-19, el Poder Judicial ha implementado audiencias escalonadas en los recintos de justicia, explica el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. A raíz del tema de la epidemia del COVID, en los tribunales de justicia, los usuarios, tanto litigantes como víctimas, testigos, ofendidos, se han visto obligados a converger en audiencias, en los pasillos, en cantidades, digamos, a veces muy numerosas. Y sin duda alguna eso produce un peligro de contagio. A raíz de eso, hace más de un mes atrás, la Corte decidió escalonar las audiencias y los horarios de la mañana y también en la tarde. Esto ha traído sin duda alguna una disminución del personal, tanto del Poder Judicial como de los usuarios. Esto ha descongestionado los complejos judiciales, los despachos judiciales, y ha producido sin duda alguna dentro del gremio de abogados una acogida muy buena, se ve con buenos ojos, porque persigue evitar la concentración de muchas personas en un solo lugar. Y ha, de alguna forma, evitado, roto, esa presencia de muchas personas en un solo sitio. A ello, sumado los controles de temperatura, lo de lavado de manos, uso de alcohol, todo eso se ha venido implementando desde tiempo atrás, pero ahora se ha acrecentado. El jurista expone que la medida ha ayudado a agilizar los trámites legales y ha elevado la productividad del personal judicial. Y se ha producido un beneficio, tanto para el gremio de abogados, como para los usuarios, como también para el personal del Poder Judicial, porque nos protege a todos. Fíjese que todo el mundo creía que iba a haber como un atraso en la administración de justicia, y ha sido lo contrario, porque al haber menos personas, en horarios distintos, se ha mantenido el ejercicio de la administración de justicia, se ha mantenido al mismo nivel, es decir, se ha... se han... los procesos han pasado algunos a la mañana, otros a la tarde. Es decir, lo que se ha hecho es distribuir en el horario laboral las distintas audiencias. No ha habido atraso, lo que ha habido como más eficiencia con menos personal y con menos usuarios. Ha sido muy efectivo, es una medida muy buena, que ya era hora que lo hubieran hecho. Bueno, lo hacen ahora y es bienvenida, porque el gremio lo ve muy bien, los usuarios lo ven bien, y sin duda alguna pues ayuda a la salud de los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con más informaciones. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en estas próximas horas. Las temperaturas mínimas al amanecer, León Chinandella 24 a 25, Managua-Masaje-Granada 23 a 25, Carazo-Ríos 24 a 25, Madrid-Nada Segovia 20, Esteligen-Otega-Matagalpa 19 a 20, Huaco-Chontales-Río San Juan, como también Río Blanco y Neagaineas de 21 a 25, Triángulo Minero 21 a 23, Caribe de 24 a 26 grados Celsius. El comportamiento de los frentes fríos. Tenemos un frente frío número 6 descendiendo de la península de Yucatán hacia el Golfo de Honduras. Para el día de mañana viernes mantendremos siempre su circulación hacia el Golfo de Honduras. El día sábado se mantendrá estacionario siempre entre las zonas del Golfo de Honduras a norte de México. Y al mismo tiempo para el día de domingo continuará descendiendo hacia el Golfo de Honduras y la costa norte de Honduras. Al mismo tiempo para el día de hoy jueves mantendremos que la localización de la onda tropical número 39 acompañada también de unas corrientes del mozón hacia el sur de Nicaragua, como también con un sistema de baja presión que sigue circulando de una onda tropical que viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para mañana viernes tenemos localizado este sistema de baja presión como también las corrientes del mozón ingresando en la parte centro del Caribe hacia la parte norte saliendo por noroccidente, teniendo un canal de baja presión que estará influyendo bastante sobre algunas condiciones de algunas lluvias esporádicas que estarán presentándose. También tenemos un sistema de baja presión al sureste de Centroamérica y otra onda tropical que viene circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día sábado tenemos siempre este sistema de baja presión. Tenemos estas las corrientes del mozón que han descendido más hacia la zona del Panamá y Costa Rica y tenemos este sistema de baja presión que se acerca al territorio nacional que podría estar acercándose con posibilidades de lluvia con el canal de baja presión localizado hacia el norte. Al mismo tiempo tenemos un frente frío número 6 que viene descendiendo que estará localizado propiamente en el Golfo de Honduras que estará generando algunas condiciones de baja temperatura como también este sistema de baja presión y esta onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día domingo mantenemos este canal de baja presión. La corriente del mozón del sureste hacia el sur oeste de Nicaragua tenemos el frente frío número 6 descendiendo más hacia la parte de Cabo gracias a Dios que estará bajándonos las temperaturas en el territorio como también este canal de baja presión. Tenemos esta onda tropical que sigue circulando hacia las Antillas Menores. El comportamiento para el día 27 al 2 de noviembre es que tendremos pocas posibilidades de algunas lluvias que se nos puedan estar presentando muy abajo de lo que son nuestros averajes de posibles lluvias. Para el del 3 de noviembre al 9 de noviembre tenemos posibilidades de formaciones ciclónicas como puede estar de ciclones tropicales, como de presión tropical o que puedan estarse formando otro tipo de eventos. También mantendremos posibilidades de estar sobre el averaje de algunas posibles lluvias que se puedan estar generando próximamente en el periodo 3 al 9 de noviembre. El comportamiento de lluvias para este día tendremos lluvias puntuales, o sea lluvias específicas en algunas zonas como es en la zona del Caribe Norte. Algunas en la zona de Caraguala hacia Bluefield tenemos en Estelí, en Occidente y en la zona del Pacífico Sur algunas posibilidades de lluvias ligeras y puntuales que se puedan estar generando o sea muy específicas en la zona. Las temperaturas máximas León Chinandilla 28-31 Managua, Masaya y Granada 29-30 Carazo, Río 26-30 Madrid, Nueva Cebolla 25-29 Estelí, Ginoteca, Matagalpa 26-27 Huaco, Chontales 29-30 Río Blanco, Nueva Inegra 29-31 Triángulo Minero 28-30 Caribe de 28 a 29 grados Celsius Los vientos promedios en la mayoría del territorio estarán entre 19 a 25 kilómetros por hora Hacemos un nuevo corte comercial para cumplir compromisos con nuestros anunciantes Al regresar tendremos más información para usted acá en Noticias 12 Continúe con nosotros Estamos de regreso con más información para usted en Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros A continuación vamos a dar lectura al acuerdo presidencial número 183-2021 Donde el presidente de la república Daniel Ortega Saavedra en uso de las facultades que le confiere la constitución política acordó en su artículo 1 nombrar a Arturo Macfields como representante permanente de la república de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la organización de estados americanos El artículo 2 asegura que este presente acuerdo surte los efectos a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial Fue dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua el día 26 de octubre del año 2021 Y firma Daniel Ortega Saavedra, presidente de la república de Nicaragua Repetimos, el presidente Daniel Ortega a través de un acuerdo presidencial número 183-2021 Ha nombrado a Arturo Macfields como representante permanente de la república de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la organización de estados americanos El acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación, esto fue dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua el día 26 de octubre del año 2021 Y firma Daniel Ortega Saavedra, presidente de la república de Nicaragua De parte de los propietarios de este medio de comunicación se envía un saludo y una felicitación al periodista Arturo Macfields por este nombramiento que ha realizado el gobierno de Nicaragua Ahora representará a nuestro país con rango de embajador extraordinario ante la organización de estados americanos Continuamos con más informaciones Nicaragua y Honduras han suscrito un acuerdo binacional Esto en cuanto a sus fronteras limítrofes que coinciden en el Golfo de Fonseca Aseguran que es un paso de integración centroamericana Honduras y Nicaragua firmaron un acuerdo binacional sobre la delimitación de la frontera común En el Golfo de Fonseca Aseguran que este es un paso positivo en el tema de la integración centroamericana Entonces esto nos permite a nosotros los hondureños y quiero decirlo desde Nicaragua Concretar la estrategia logística Que Honduras ha venido desarrollando para enfrentar el futuro de manera competitiva Y un sistema logístico que no solamente es para los hondureños Queremos que sea para los centroamericanos, para las Américas Y quiero decirlo hoy desde Nicaragua Si los hermanos salvadoreños o los hermanos nicaragüenses que están en la parte sur Quieren mover sus productos hacia el Atlántico por Puerto Cortés O por cualquier otro lugar Nuestras autopistas, nuestros puertos son para eso Y está probado que cuando se da un comercio intrarregional entre los países de Centroamérica Más crecemos los países centroamericanos Y no es lo que queremos para nuestra gente empleos y oportunidades Eso es, de eso se trata El mandatario nicaragüense recordó que este acuerdo es un sueño de líderes antepasados Que se ha podido complementar hasta ahora Es un paso histórico el que estamos dando Porque se trata de cumplir O sea, se dieron los fallos La sentencia Pues la sentencia la mandan, ordenan a nuestros países El Salvador también está en la obligación de ponerse de acuerdo En este caso pues con Honduras para delimitar Los tres tenemos Entonces en el Golfo tenemos Acceso al Golfo, los tres países Y los tres tenemos Salida hacia el mar Y eso hay que delimitarlo Para que se acaben los conflictos Y cumplamos con El mandato de la Corte Internacional de Justicia Es decir, este es un paso En el que estamos contribuyendo al fortalecimiento De esa corte Que es el instrumento que tenemos las naciones para acudir a ella Y ahí resolver conflictos Y esto es una contribución para la paz Y ya esto facilitará Lógicamente avanzar En los programas, en los proyectos En el Golfo de Fonseca Cabe mencionar que El Salvador fue el único país Que no se incluyó en el tratado Se desconoce si el presidente Nayib Bukele Fue convocado a la negociación Marcos Medina, Noticias 12 Y justamente sobre este tema Esta mañana Los diputados de la Asamblea Nacional De nuestro país Han aprobado y ratificado El decreto legislativo Del tratado de límites Entre Nicaragua y la República de Honduras Y que fue firmado el día de ayer Tal y como usted lo miraba En esa nota informativa Veamos el reporte Y lo sucedido En la aprobación de este acuerdo Antecedentes La Corte Internacional de Justicia Mediante sentencia del 18 de noviembre de 1890 Del 11 de septiembre Del 11 de septiembre de 1992 Y del 8 de octubre del 2007 Mandató a los gobiernos de la República de Nicaragua Y de la República de Honduras La determinación de sus límites fronterizos Que el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional En el marco del respeto Del derecho internacional Materializó las siguientes declaraciones Declaración de Managua Del 4 de octubre del 2007 Determina el Golfo de Fonseca Como zona de paz Desarrollo sostenible y seguridad Declaración conjunta De la reunión trinacional Sobre el Golfo de Fonseca Del 25 de agosto del 2014 Declaración conjunta De los presidentes De la República Del Salvador Honduras y Nicaragua Del 11 de abril del 2019 Y la declaración Del sistema de integración centroamericana Relativa a la construcción De una zona de paz Libertad Democracia Y desarrollo El año de 2007 para acá Ha habido una definición Enorme De nuestra frontera marítima Empezamos Con el caso con Honduras Que fue fallado Por la corte internacional En 2007 Que es parte del origen Del tratado Que firmamos ayer Tenemos El juicio con Colombia Que obviamente no es parte De esto Pero es parte De toda la definición De nuestra frontera Tenemos los juicios Con Costa Rica Que han definido ya Nuestra frontera Tanto en el Caribe Como en el Pacífico Con Costa Rica Y ahora Con este tratado Ya vamos a delimitar Nuestra frontera Con Honduras Nuestra frontera norte Tanto en el Caribe Como en el Pacífico Si es que prácticamente Tenemos ya Todo nuestro país Claramente definido Es decir Ha sido una labor Enorme Creo que es un gran éxito Que ya Nicaragua Por fin Sabe exactamente A qué atenerse En su territorio De esta manera Ponemos punto final A esta edición De Noticias 12 Recuerde que a las 6 de la tarde Tendremos ampliación De estas y otras noticias Será hasta entonces Si Dios así nos lo permite Una feliz tarde Y buen almuerzo Para todos